Hoy nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo desbloquear a algún usuario que nosotros tengamos bloqueados en twitter lo cual es bastante fácil y bien sencillo bueno hay una forma de cómo hacerlo pues lo único que tú tienes que hacer es buscar la persona que tu bloque estoy en mi caso pues yo bloqueé esta persona aquí como es que hay que encontrar ya la encontramos y después de eso lo siguiente que tienes que hacer y después de eso lo siguiente que tienes que hacer es desbloquear aquí te aparece desbloquear puedes hacer simplemente aquí o te vas a hacer puntitos y te vas aquí donde dice desbloquear pero es más rápido aquí desbloquear y desbloqueamos y ya hemos desbloqueado a la persona, dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo